¿Qué es el paro nacional docente? Las publicas santafesinas solo tendrán clase dos días esta semana, ya que lunes y martes no hubo actividad en el marco del Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas y el Feriado Puente. Los docentes universitarios se suman al paro nacional de este jueves. Entre los pedidos figuran la restitución del presupuesto actualizado, paritarias, libres y que no haya ningún docente bajo la línea de pobreza. ¡Gracias! ¡Gracias!